Tengo la propuesta de uno de los hombres más ricos del mundo para la vida post-Covid, que es elevar la edad de jubilación a 75 años. Que laburen, 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 laburen. Es que de verdad, si a los 65 años, si el promedio de vida hoy es de 85, 90 años. Para algunos, y mal. Bueno, no sabemos si mal o bien. Y te jubilás a los 65, quiere decir que tenés 30 años viviendo del Estado, no del Estado, de lo que vos aportaste previamente, que nunca es lo que aportaste, sino es mucho menos para que llores, y tengas una vida de mierda. Muy poquito. O sea, no es muy poquito, muy poquito. Y después, ¿qué haces 30 años sin hacer nada? Te volvés una pasita de uva, el cerebro se pone una pasita de uva. Pero es el momento donde podés dentro de todo estar bien para disfrutar algo. Pero hay la gente que puede disfrutar. Vos mirá la gente que ha sido una gran estrella en el mundo, que de pronto dice, bueno, yo a los 40 años me retiro. Pero porque sabés que vas a tener un futuro, porque sabés que tenés algo. Porque te la hiciste vos. Porque te hiciste un montón de cosas. No es que esperás la jubilación. Los 10.000. Vos te imaginás, por ejemplo, un Julio Boca, que dice, bueno, se retiró de la danza, y de pronto dice, bueno, yo ahora estoy esperando 20.000 pesitos de la jubilación, con eso capaz que viajo a Buenos Aires. Claro, pero tal vez él sí tiene una jubilación en un tipo de moneda, una jubilación en otro tipo de moneda, suma las tipos de monedas de distintos lados, y él las puede pasar un poquito mejor. Por eso sí llegaste a ser un grande, si no, no. Preguntémosle a él. Bienvenido, Julio Boca. ¿Cómo le va? Qué alegría. Qué tal, cómo es tan, tanto tiempo, a esta hora de la mañana. Sí, vos, viste, qué temprano. Usted despertás tempranísimo. No, sí, yo ya terminé mis ejercicios con la elíptica. ¿Qué hiciste? Así que, nada, yo a la mañana me levanto y desayuno, y después tengo la elíptica, una elíptica para moverme un poco. ¿Qué es una elíptica, mi amor? Ese es como, viste, como para correr, pero con los brazos y las piernas sin que saltar sobre tu pierna. Claro, para que no tengan esfuerzo, porque esos pies se usaron muchísimo. Un golpe brusco, viste. Claro, para no golpearte. ¿Vos te has golpeado mucho, Julio Boca? Si me han golpeado o si yo me golpeé. Las dos cosas. No, me he golpeado en el sentido que sí, por supuesto, las operaciones, todo así, el guinces, de todo un poco. Yo tuve costillas rotas, dedos rotos, torcedura del dedo pequeño de la mano derecha. Ay. No sé. Pero, digamos, un lugar de cirugía mutante y intransitable. Agencia, Julio Boca, para mejorar todo aquello que está roto. ¿La primera vez que te rompiste dijiste, chau, se terminó mi carrera? Sí, lo pensé, por supuesto, porque aparte se me complicó con una infección de articulación por una aguja sucia que cuando emisioné en el estudio se complicó. Entonces, sí, pensé que, bueno, digamos, no es que se me acabó todo, sino era que no sabía qué iba a pasar, ¿no? La duda de si me iba a recuperar, cómo me iba a recuperar, si tenía que cambiar de edad, no podía bailar más. Claro, ¿eso a qué edad? Y era el momento cotidiano que uno se operaba o también que se supiera de las operaciones tanto en el ambiente de ballet, ¿no? En esa época. Entonces, claro, era como toda una cosa nueva. Pero después de esa, ya después pasó todo muy más rápido y yo estaba acostumbrado, ya sabía cuál era el dolor, el pinchito que uno sentía en esa parte de la rodilla, ya sabía que era menisco, fisura y todo. Entonces, a veces uno estaba más tranquilo. Julio, cuando estudias, ¿te dicen, mirá que te vas a ir rompiendo, te avisan, cuando vas estudiando, o no te avisan nada y te encontrás con la sorpresa? No, 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 esas cosas no te avisan. Digamos, en aquella época menos, ¿no? En aquella época, nada, casi ni hablabas con los maestros, era muy... Ah, ¿no? Los maestros te decían y, viste, había un silencio, no era que podías ir, maestro, ¿qué tal, cómo está, qué está haciendo? Eso no existía. Y tampoco había, digamos, una información de un montón de cosas, ¿no? Entonces, también con el tema nutrición, como hay ahora, lo que era kinesiología, ¿no? Eso tampoco existía. Todo a pelo lo hiciste vos, todo a pelo. Ah, no, como hicimos varios, no yo solo, ¿eh? Mirá que... Para mí sos el único, Julio. Varias camadas que pasamos así, y bueno, y que también, no, todo fue evolucionando. El mundo va evolucionando, el mundo va cambiando, y las posibilidades y el cuidado que lo que hacemos nosotros también hace, es lo mismo que gimnasia rítmica o otros deportes también. Viste, antes era todo a pulmón, y ahora, bueno, tenés un cuidado, un entrenamiento diferente, te lastimás y, no sé, en Australia, cuando fui el año pasado, era impresionante, tenían cinco camillas de basaje, tres kinesiólogos, un entrenador que cuando te lastimabas te recuperaba, y un maestro específico para, en un espacio especial, con la barra, el piso flotante, todo, y que ahí él te enseñaba a fortalecer de nuevo, y recuperarte de la operación. Bueno, eso antes era, te torciste el pie, bueno, seguís, dale. Macatelán. Claro. Julito, y vos que fuiste tan exigente con vos mismo también, chico, y tuviste maestros también exigentes, con tus alumnos también fuiste así, ¿no? Te puteaba mucho, ¿cómo era? Porque decías, ay, me tocó Julio Boca. Pero primero, perdón, ¿por qué fui? Todavía sigo tiempo. Eso es, exacto. Ya me he retirado de todo, ya me he retirado. No, no te retiramos, pero... Te jubilamos, Julito. No te olvides que la jubilación viene como para los 70, 75, eso está mal. No tenía que seguir trabajando, ¿entendés? No es que se acabó. No es empleado público que tenés todo servido. Claro. Tenés que trabajar día a día para mantener todo. No, digo, yo soy exigente porque también me quiero ver que la danza esté en la forma que tiene que estar, con excelencia, se levanta el telón y quiero que esté todo perfecto, porque la danza lo exige, ojo, no es que es Julio Boca. Digo, vos querés ver un buen espectáculo, bueno, hay un entrenamiento, una disciplina, una forma de tener que hacerlo. Pero, aparte, no te olvides, yo me alimenté y viví toda una etapa increíble trabajando con el American Valley, siendo invitado al Royal Valley, al Scala, al Bolshoi, ¿entendés? Entonces, tengo eso en mi cabeza, tengo eso en mi visión y tengo eso como la vara, ¿no? Esa es mi vara, eso es lo que yo viví. ¿Eso cambió con los años, Julio? Porque para mí, si no sos exigente, no podés ser el número uno. No existe el número uno sin exigencia. O sea, ¿cambió esa exigencia? Porque uno lo ve en otros oficios, en otras metíes, en otras circunstancias, que todo como empeoró en algunos aspectos, por lo menos en lo nuestro, en los medios, viste, como que la gente sabe menos. Pero, ¿en el ballet esto mejoró? ¿Fue como cada vez la vara es más alta o va bajando? No, no, no. La vara sigue siendo alta y, sobre todo, si querés entrar en las grandes compañías. Y la exigencia, quizás ahora también es mayor en el sentido de que un bailarín tiene que estar preparado no solo para ser un buen bailarín clásico, sino también tenés que ser un buen bailarín contemporáneo. Antes estaba dividido, ponerle, sos clásico o sos contemporáneo. Y ahora está todo unido. Ahora las grandes compañías del mundo te hacen unas grandes producciones clásicas o unas grandes producciones contemporáneas. Entonces, el bailarín tiene que estar preparado y, entonces, la exigencia es el doble. Tenés que saber actuar, si tenés que hablar o cantar. Estás como una preparación más completa. Para un tiempo corto, para un tiempo corto, porque a los 40 se termina, ¿o no? O antes. O antes. No, bueno, depende también. Lo que es clásico, sí, digamos, 40, 45. Ahora, viste que todo fue cambiando y alargándose un poco, porque también por todos los cuidados que uno tiene, ¿no? Pero después, para otro estilo de danza, tú puedes seguir bailando y, nada, eso ya después parte es la elección de cada uno, ¿no? Pero en clásico, sí, digamos, porque el cuerpo físico, la exigencia, la pureza de las cosas, se va perdiendo, digamos, se va perdiendo. Y aparte también tenés toda una generación joven que viene empujando, que también tenés que saber retirarte, saber dejar el espacio para que toda esa energía no la puedan explotar y puedan desarrollar, ¿no? Totalmente. Ahora, Ena, cuando, no sé cómo serán en el, nunca te pregunto esto, ¿hay odios así dentro de los ballet donde vos te odiás con otro y le pones el pie? O sea, vos querés que... Un pedazo de vidrio. No, 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 ya tanto no. Pero digo, uno obviamente quiere que salga bárbara la obra, pero de pronto si no te lo dan a vos el papel, vos te lo... Uno se imagina un poco el cisne negro, se imagina esta cosa de los celos y entonces si está esta, si esta es la primera figura, no lo soy yo, porque cuando ya en determinada época se elige una primera figura, la otra va a quedar siempre afuera, no, 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 no va... Y va a crecer igual que la otra, pero el tiempo le va a pasar. ¿No hay una desesperación en alguno? No te tocó a vos eso, pero ¿no lo viste? No, no es tan así como se ve en las series o películas, digamos. Es como un estereotipo, ¿no?, que se imagina la gente. Por supuesto, sí tenemos competencia, porque bueno, todos queremos ser primeros bailarines, todos trabajamos y la ilusión es hacer ese personaje, ¿no? Mira, a mí me pasó algo, cuando fui al American Ballet, por primera vez, ¿no?, yo tenía 19 años, y cuando llegás al American Ballet y te dan directamente el contrato de primer bailarín, claro, vos entras a una compañía donde están todos pasando por cuerpos de baile, solistas, para llegar a primero y de golpe viene alguien de afuera, de Argentina, y que llegás y dicen, ¿y este es donde vino? ¿Qué hice? Y me está sacando la única posibilidad para poder llegar, ¿no? Bueno, ahí yo personalmente me sentí como con una carga y una presión, pero enseguida nada, cuando uno demuestra lo que uno vale, lo que uno podía llegar a seguir creciendo y todo, la verdad la compañía se portó muy bien, enseguida me ayudaban en todo tiempo, para el estreno me regalaron un muñeco de cascanueces. ¡Ay, mi amor! Había un respeto y un cariño, pero ponele, yo en Buenos Aires competíamos con los otros compañeros a ver quién giraba más, y competíamos con los bailarines de la compañía cuando estábamos en la escuela, pero trabajábamos con la compañía y a ver quién giraba más, quién saltaba más, digamos. Pero era una competencia sana para también, que es bueno, porque bueno, es una forma de seguir empujando y seguir vos rompiendo tus propios límites, ¿no? Que a veces te ponen o uno se pone, ¿no? Está muy bien, es como los animales, los animales hacen eso, ¿viste? Los leones aprenden saltando, jugando, buscando la presa, a ver quién es el más hábil, quién es el más rápido. La negra Bernasi dijo, los bailarines son como los animales. Son los leones, es como la naturaleza. Es como los leones. Es como la naturaleza del ser humano, me parece que es así. O sea que has tenido una... No te han puesto el pie nunca y vos no le pusiste el pie a nadie, la verdad que eso está... Eso es muy lindo poder decirlo. No, 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 la verdad que no, y estoy feliz, digo, y aparte si alguna vez alguien intentó hacer algo, yo la verdad como estaba disfrutando lo que hacía y con ganas de estar siempre en el escenario, la verdad no le di pelota a nada. Yo seguía lo mío y seguía trabajando para mejorar y disfrutar y llevar el arte que amo a la gente, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay gente que puede haber hecho lo mismo y estar toda ensayando 17 horas, pero si no tenés el talento, no lo tenés. ¿Se puede conseguir el talento si no está, Julián? Mirá, yo creo que a veces quizás no tenés las condiciones físicas, a veces no tenés, ¿no? Naturalmente, ¿no? La naturaleza no te lo dio, pero ahí sí se puede trabajar. Hay muchos bailarines que llegaron por trabajo, ¿entendés? Quizás todos imaginan que hay que levantar la pierna muy alto, tener un pie divino, girar, saltar todo, y a veces no es eso, porque también no te olvides que lo nuestro es un arte, tenés que tener sentimientos, tenés que tener personalidad, tenés que tener curiosidad, tenés que estar siempre buscando y trabajando otras cosas. Entonces a veces han llegado bailarines que, grandes figuras que quizás no tenían un pie bonito o no levantan las piernas muy alto, pero tenían otra cosa, tenían una personalidad que cuando salía al escenario abarcaba todo eso y decir, ya está, con eso es suficiente. Entonces no es todo solamente técnica y tener el físico perfecto. Eso, y lo del cuerpo, Julio, lo del cuerpo también cambió, ¿no? Un poco porque antes una persona gordita que por más que tenía talento no tenía ese cuerpo y no entraba, ¿no? No entraba en el Colón. Yo creo que ahora el gordito tampoco entra. No, pero hay, hay un... ¿Valet de gordos? Sí, Valet de gordos. ¿Hay Valet de gordos? No, digamos. Sí, no hay Valet de gordos. Bueno, no, todavía me mandaron el Valet de gordos y era un gordo levantando las piernas. Pero no es, pero debe ser para TikTok, Humberto. No, 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 era un Valet de gordos. Pero digo, para el pobre, para el pobre gordo que quiere ser bailarín, no le queda otra que adelgazar porque no hay Valet de gordos. Claro, tiene talento, pero es gordo. Pero, digamos, pero de verdad, tiene una contextura física gorda. Que no, que no da para bailarín. Y por más que esté 20 horas ensayando, si no, digamos, si la contextura física no da, no da. No, tenés que tener un cuidado, digo, yo como toda mi vida tuve que cuidarme en las comidas, sino también me pasaba de mi cuerpo y no quedaba estéticamente bien. Entonces, hay que tener un cuidado. Pero a veces también depende, no es cuestión de que es gordo, quizás muscularmente es más fuerte. Y eso también ha cambiado mucho. Ahora, depende también las compañías, ¿no? Depende del director, depende de un montón de cosas. Poner el English National Ballet o mismo las compañías acá en Latinoamérica. Nunca vamos a hacer como la Ópera de París o el Quiro, que son bailarines que son altísimos, con piernas finas, todos más delgados, alargados, digamos, porque nuestra contextura no es así. Eso también tenemos que tener claro. Pero sí podés tener una compañía que tengas esa diversidad física, pero que cada vez que se levanta el telón bailan todos juntos, vos ves que los ojos, el dedito pequeño se movió igual que el resto y que tenés una compañía con personalidad. Sí tenés que tener un cuidado físico, por supuesto, porque tampoco no es solo una cosa estética visual, sino también una cuestión de cuidado tuyo personal, ¿no? Totalmente. Y también, ponele, es muy difícil que un bailarín tenga que levantar una bailarina cuando, si no está en forma física también. Porque ahí también te perjudica el bailarín. ¡Dale, levantame! ¡Dale! ¡A la gorda no la levanto! ¡Dale! ¡Levantame, boludo! ¡Que el tutú pesa! ¡Me pesa el tutú! ¡No soy yo que estoy gorda! ¡No, a veces me quince! ¡Me viene con todo! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Que voy corriendo! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Que déjala pasar, déjala pasar! Pero eso es más exigente en lo que es una compañía clásica, ¿no? Claro. En otras compañías buscan más personalidad, diferentes, pero ha cambiado mucho, un montón de cosas. Te digo, ponele, en el English National hay un bailarín que hace, que es varón y él quiere ser mujer y baila como mujer. ¡Ay, no te creo! Fue un rol de mujer. ¡Qué genial! Y está bien aceptado y está dentro, digamos, como un bailarín más. Bueno, acá hubo un colectivero que también quería ser colectivero vestido de mujer y muchos años se vistió de mujer. Pero el punto fue más aceptado siempre en el ballet que en cualquier otro lado. Fue el primer lugar, me parece, de donde fue más aceptado. No, en lo artístico. En lo arte, es el lugar donde más... No, mirá, sí, en el arte en general. Igual tampoco era una cosa así, muy, bastante aceptada. Era como algo, bueno, parte. Pero esa aceptación ya de esa transformación... Nunca. Y mirá, yo he trabajado en el English. Cuando lo vi, digo, guay, es increíble. Vos lo ves en la función y me te das cuenta. Ah, ¿no? Y la verdad, no, es impresionante. Y nada, y aparte es muy bueno, y muy bueno bailando, digamos, en punta, todo. Entonces hay otra cosa, ¿no? Y no es una cosa como poner el trocadero, ¿no? Que eran hombres bailando de mujer, vestido de mujer, pero comedia, ¿no? Claro. Que también eran buenísimos porque había que hacer todo eso, ¿no? Pero también hay un montón de lados donde ponerle... En Australia hay un bailarín que tenía problemas de audición, digamos, había perdido parte auditiva y baila con sus audífonos. Y yo cuando lo vi en una clase, un chico de 19 años que recién entraba, entró en la compañía y bailaba con esos audífonos. Y era impresionante cómo tenía musicalidad físicamente normalizado. Y estaba incorporado a una compañía, digamos. No había un impedimento porque no llegaste a... Digo, ¿entendés? Está buenísimo. Hay cosas que sí se puede incorporar, otras que no, ¿no? Es como todo. En todo no es que todo por todo. En todo, cada uno, ¿no? En lo suyo también. Entonces, pero sí ha cambiado muchísimo eso, ¿no? La incorporación, la inclusión, ¿no? Igual tenés que tener... Esto que vos decís está buenísimo, pero siempre te partimos de que hay un talento, hay un trabajo, hay un esfuerzo del otro. No es solamente que porque alguien quiere... Digamos, hay... No es conocido el del English Ballet porque se viste de... Porque está de mujer. Bueno, porque más. Sino porque tiene, como vos decís, pisa bien, hace buenos saltos, tiene el talento. No es solamente la inclusión por la inclusión de... Tiene que haber paridad, este... Paridad, ponele. Tiene que ser por una cuestión de talento. Después vendrá el resto. Julio, y otra cosa. Viste que vos siempre hablás del sacrificio en el baile. Por ejemplo, para alguien, no te estoy poniendo a vos en este ejemplo, pero alguien que le gusta mucho chupar, que le gusta beber... No, no es tu caso, ¿eh? No es tu caso. Pero digo, y realmente hace un esfuerzo porque no pueden beber, como en todo, como cualquier deportista también. Pero digo, ese esfuerzo que lleva tanto tiempo contenido. Después, ¿cómo se larga? ¿Cómo llevas eso? Porque uno, por ejemplo, chupó todo desde joven y todo. Vos el esfuerzo de bailar te hacía que te tenías que siempre estar contenido en ese sentido. Bueno, sí. Lo que pasa es que, nada, uno estaba haciendo una carrera que quería y entonces todas las cosas extras, digamos, que no eran tan importantes en ese momento, estaban como fuera. No había un impedimento. Ojo, tampoco era que... Claro, no era un impedimento. No era, no tomaba ni comía. Lo que pasa es que, mentalmente, viste, vos tomabas una copita y decías, terminamos una función, tomabas una cerveza, una botella de vino y sabías que al día siguiente tenías que ir a trabajar. Claro. Y bueno, sabías que tenías que... Iba a tener dolor de cabeza a la mañana y bueno. O decir, ok, esta vez en vez de una botella me tomo un vaso. Entonces vas cuidando, ¿no? Que es un sacrificio. Entonces, ponele, Lino, yo la primera vez que probé Fernet, ¿no? Fue gracias a Lino Patalano. ¿Por qué? Estábamos en un estreno, en la escala de Milán, en mi primera función, en la escala de Milán, con los nervios, yo de punta, creo que en el 86, ¿está? Y me dice, está muy nervioso, tomate un fernet con coca que te va a tranquilizar. ¿Tiene alcohol? No, no tiene nada. Es lo que más alcohol tiene, el 47. Claro, y yo me empecé a sentir más relajado, el estómago mejor, todo. La función salió bien, toda la... Y después me dice que tiene alcohol. Y ya tiene poquito alcohol, ¿no? No, no, tiene poquito. Qué bárbaro. Ahí fue cuando mi primera vez. La culpa es de Lino. Claro, la culpa no es tuya. La culpa no es tuya. Y nada es peor que después saber que uno puede trabajar de lo que le gusta un poco en pedo. Igual cuando uno hace lo que le gusta, los sacrificios no se notan. Si vos no tenés que chupar para hacer realmente lo que te gusta, no chupás. Totalmente entra el momento en que lo harás. No, y en eso... Si no tenés que comer, bueno, comerás lo que tenés que comer y no porquerías. Y esa copita que te relajó también, que está muy bien en eso, desde un manager, desde alguien que te acompaña, que decía, estás muy nervioso, tal vez sin nada, nada, de golpe te tomaste eso y te relajó el cuerpo y más allá de tu talento salió todo bárbaro. Sí, no, yo con la comida era lo que era más exigente, porque sabía que cualquier cosita yo, viste, yo en una semana a veces en vacaciones te engordabas 10 kilos. ¡Cállate! ¿Cómo vas a engordar 10 kilos en una vacación, en una semana? Lo que pasa que en aquella época, claro, yo tenía un entrenamiento que volvía y quizás en una semana, en dos, se lo bajaba. Claro. ¿Entendés? Porque también no era solo cuestión de grasa, por decirlo así, sino también era cuestión que el músculo se caía, tenía todo, viste, se relajaba, por decirlo así. Y así era, iba y venía, ¿entendés? Pero también era una cuestión de contextura física, quizás yo tenía más la musculatura un poco más redonda. Cuando fui a Nueva York y encontré a Willy Burman, él me cambió totalmente mi forma de bailar, me alargó, yo era como... La gente pensaba que medía dos metros y cada vez que salía me decían ¡Ah! ¡Qué más era vos! Pero qué importante es encontrar... La forma y la actitud que uno ponía en el escenario y el trabajo que uno hacía, que eso sí es el trabajo cotidiano de cómo manejar tu cuerpo y transmitir tu energía hacia afuera para transmitir otra cosa. Yo siempre bailé, la mayoría de las veces he bailado con bailarinas altas, no solo bailarinas pequeñas. Y he bailado con alta, más baja, más musculosa, un poquito más pasada. Digo, he bailado con todo y siempre tenía que tratar de, ¿no? De crecer. Mi maestro, la primera vez que me... Cuando me vi en su clase, él me había ido a ver bailar en el MED, y me dice, lo primero que recuerdo fue cuando, con tu bailarina, que era el Diego en ese momento, ese era un palito, 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 pero palito así, flaco, en un ballet de balancing, hay que darse vuelta al público, ¿no? Y caminar hacia el fondo. En ese momento quedó de vuelta, claro, ese era un palito, palito, todo perfecto, y lo mío era una espalda, un culo, y una patita. Y eso fue lo que se dice, esto es lo que recuerdo de tu función. ¡Ay, qué guacho! ¡Qué maestro, hijo de puta! Aparte, mirando, porque estaba mirando otra cosa. Mirando, mirando siempre lo imperfecto, buscando la perfección siempre, qué exigencia. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, a mí fue como diciendo, wow, este va a ser que eso cambie, y cambió. Entonces, ¿sabes? Cuando daba vuelta no era solo un culo. Un culo con una espalda grandota. Espalda y patito. De bailarín, ¿no? Qué grandes historias que tenés. Ya escribiste libros vos, ¿no? ¿Julio? ¿O no? Bueno, escribieron uno, el último, una periodista, con una información increíble, y al principio sí hubo uno que hizo Rodolfo Braseli, un gran escritor, pero bueno, yo ahí tenía 25 años, entonces hay mucha historia que no va a dar. Yo igual estoy pensando en hacer un documental. Pero tenés que hacer una bio, una, 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 no, un reality no, Humberto, pero una biografía, una bio, o quizás un libro, pero vos, pero en primera persona, porque la verdad que tenés tantas cosas para contar, y no paras de hacer, ¿eh? No, no, y aparte no hay, quiero contar cosas que no se pueden en esta forma, porque pueden ser cosas, porque todos piensan, ¿viste? Que, ah, Julio dice todo divino, es fácil para... No, uno pasó por muchas cosas, muchas cosas que solo yo sé. Por eso, queremos saberlas todos. Claro. Julio Boca, vos sos una persona muy rica. Hay que contarlo bien, porque la idea es que no sea algo negativo, yo quiero que todo esto sea como una experiencia de vida, y que se puede avanzar y se puede salir, y pues uno puede seguir creciendo, ¿no? Este verano llevamos una cámara, nos instalamos hasta abril, ¿eh? Y vamos a ir filmándote todos los días, los relatos. Qué lindo que el último momento que tuve de pasar de vacaciones fue en tu casa, Julio. Te tengo tan buen recuerdo. Lo voy a recordar para siempre. Para toda mi vida, porque nunca más salí. ¿Cómo recordaste? Estabas en pedo todo el tiempo. Bueno, bueno, al final no se puede nada. No, en pedo o mirando una serie. Estabas con Tato, estabas con Tato. Bueno, lo que vas a hacer ahora es increíble. También mañana se viene una noche inolvidable, mañana 24 de octubre a las 7 de la tarde, con la dirección artística de Julio Boca desde Uruguay. Va a conducir Verónica Varano desde Argentina. Van a hacer Manos en Acción, el Patronato de la Infancia y la Fundación Julio Boca. Se van a unir por tercera vez para ofrecer una gala benéfica, y en esta oportunidad es totalmente gratuita y libre vía streaming. ¡Qué maravilla esto, Julito! Sí, la verdad es que teníamos un poco de duda al comienzo si hacíamos, porque digamos las tres instituciones nada que ver con lo que es streaming, ¿no? Pero también queríamos estar presentes y que la gente viera que seguimos unidos y trabajando por los niños, ya que se hizo dos veces antes en el Teatro Coliseo. Esta vez, bueno, hacerlo de esta forma. También que fuera gratis, porque creo que todos, digamos, tendrían la posibilidad de ver esto, y quien pueda donar, puede donar. El que no, también puede disfrutar del espectáculo este. Y nada, la verdad creo que si sale todo y todas las conexiones y todo, está genial. Va a estar muy bueno. Van a ser dos horas y cuarto, pero hay grandes artistas que dieron cosas específicas para esta gala. Se va a ver esa vez, y después no lo van a ver más porque desaparece. A una sola vez. Todos tienen que entrar mañana a las 7 de la tarde. Sí, tiene que ir ahí al canal YouTube, al canal Gran Gala por los Niños. O te vas a la página www.grancalaporlosniños.org, y ahí también te lleva. Ahí te dice cómo donar todo. Y nada, hay saludos de gente, amigos y conocidos, internacionales, grandes figuras. ¡Ay, qué lindo! Quiero preguntar, pero no quiero saber hasta mañana entrar y poder verlo a las 7 de la tarde. Y en la conjunción de verlo, varios países pueden entrar, todos los países que quieran a la vez. O sea, es una cosa mundial prácticamente. Sí, sí, es mundial y va a haber diferentes artistas de diferentes partes del mundo. Algunas sorpresitas así que van a decir ¡guau! Pero tienen que entrar a verlo. No, no, no. Y ya se pueden registrar, desde hoy se pueden registrar. No tienen que estar de las cosas que van a pasar, sino tienen que estar para que estas sorpresas y estos artistas lo tengan que ver estando ahí, nada más. Y esto es muy importante porque todo lo que donen va a ir para los 2.200 niños que están en situación de vulnerabilidad, que las tres ONG atienden en forma desinteresada y constante en todo el año. Repito, son Manos en Acción, Patronato de la Infancia y la Fundación Julio Boca. Todo lo que se done va a ser para los chicos. Y ahí tienen la seguridad de que va a ser para los chicos. Esto es en forma gratuita, lo hacen desinteresado. Esto es todo el año que se trabaja con estos chicos. Y esta es la forma que encontraron las tres ONG para poder ayudar a estos pibes, que en este momento no hay otra forma que hacerlo, más que por streaming y más que virtualmente. Y va a salir muy bien. Y después, si hay un problemita de conexión, la gente ya se sabe adaptar. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, es como que uno es exigente, ¿viste? Claro. Tienes que todos... Ah, sí te conoceremos. Pero qué fuerte que la exigencia porque no te podés relajar, ¿viste? Que uno lo disfruta, lo disfrutás a medias porque estás tan exigente de que salga todo bien que empezás a disfrutar también eso. El disfrute es la exigencia. La exigencia, claro. El exigente tiene que disfrutar de esa exigencia. Y sí, porque si no, Morita, te vuelves loco, no disfrutás nunca. No, igual estoy disfrutando. Mirá que armar esto, la verdad, fue raro. Aparte, la cantidad de respuestas que hubo fue increíble. Y lo estoy disfrutando. Aparte, tengo ganas de que llegue ya para verlo. Tranquilo acá en casa y nada, a ver qué pasa. Aparte, después de la tarde, tenés que esperar. Comentarios en vivo. Digo, va a haber una comunicación con los videntes de ahí que van a estar viendo la función. Aparte, también en inclusión va a haber va a haber estas chicas que hacen con lenguaje de seña. Ah, de todo. Con toda la función. Sí, sí, sí. De aquí de Uruguay, Luciano Superville, hicieron un videíto con Magdalena, que es una adolescente con síndrome Down y bailando. Está Nahuel, un chico no vidente, cantando de vida argentina también. Digamos, la idea era que estamos unidos. Tenemos que estar unidos. Es eso. Todos somos iguales. Más en este momento. Todos somos iguales. Entonces, eso es lo importante. Empezar a que la inclusión sea esa, ¿no? Y verdadera. Julito, y bueno, ahí en Uruguay, no sé si nos vamos a poder ver este año, pero... No nos van a dejar entrar. No nos dejen. No nos dejen entrar. Está muy bien hecho. A mí me parece que el uruguayo una vez a la vida tendría que haber... ¿Saben qué? Estricto. No, argentino. No nos vamos a dejar entrar. Se quédense allá. Quédense allá. Estamos nosotros bien acá. ¿Cómo va a estar un sector? Van a estar enloquecidos. No, mirá, acá te digo que está bastante, no como temporada full, pero sí hay un movimiento mucho más que en otros años en esta época, ¿no? Y los que se fueron ya se fueron. Los que ya entraron, entraron. Ahora es que no... Si no te quedas afuera, si no tenés que arreglar con la calle Pou. Ya vieron que había una mague de venir mucha gente y dijeron... ¡Uy, se viene la horda de argentinos! No, lo que pasa también, mirá que subieron... Los casas. Hay como un despegue, entonces... Claro, como en todo... Los están cuidando eso de que no se desborde, ¿no? Muy bien. Y más que con experiencia, porque al fin y al cabo también en Europa, con el verano, con todo, se pensaba que no iba a pasar nada y de vuelta a mirar ahora cómo está en Europa. Sí, sí, no, no, por eso. Que bueno, que igual, por lo menos acá, todo sigue su marcha, ¿no? Las escuelas están abiertas, el teatro está abierto, los shopping, hay espectáculos, digamos... No nos hables de un mundo ideal, macho, que nosotros estamos en la Argentina. No seas así. Ojalá que abran los teatros, espero que abran los teatros. Sí, ojalá, ojalá que acá me parece que ya en provincia están haciendo todo el protocolo para que se abra, porque si no, imagínate que es una locura. Mi amor... Aparte es un mundo de no solo los artistas, hay una cantidad de gente detrás que trabaja con eso y vive de eso. Claro, totalmente. Que lo tomen en serio, que el arte no es un hobby. Que alguna vez tomen en serio, que es en serio, que hay un mundo de gente laburando para eso y que necesita, ¿no? Qué interesante lo que acaba de decir Julio Boca, ¿eh? No es un hobby el arte. ¿Sabes? Yo me toco a serio. Pero estás... Y a la mañana nunca te había escuchado hablar, yo siempre hablo con vos de noche y medio pasada. Por suerte lo agarramos a la mañana, pero si lo agarramos a la tarde... Si lo agarramos a la tarde... Cuando cae el sol... Te caes de la escalerita. Te caes de la escalerita directamente a la pileta. Si no te registraste todavía, hacelo www.grangalaporlosniños.org Es de manera libre, es de manera gratuita, van comunados todos juntos, como bien nos dice Julio Boca. Y es para ayudar a 2.200 chicos que los ayudan durante todo el año, estas tres organizaciones, pero que esta vez lo hicieron, como ya lo hicieron la tercera vez que lo hacen, todos juntos. Así que mañana, 7 de la tarde, gran gala con Julio Boca, manos en acción y el patronato de la infancia y nuestro querido Julio Boca, que siempre es tan generoso, que siempre piensa en los demás. Te mandamos besos y abrazos. ¿Qué nos mandás? Besos y abrazos. No, un sol. Nos tendrías que mandar una caída de sol. Una caída de sol, algo. Ah, bueno, no, sí, sí, eso lo mando después por donde ustedes saben. Pero no, le mando de todo, le mando felicidad, alegría, buena onda, le mando alguna botellita de algo también. Un padedé. Un padedé, un tutú. Mandanos una cajita con dos padedé. Te extrañamos, Julito. La verdad, muchas gracias por esta charla. No solo yo trabajé en esto, acá en los equipos de las tres ONG, Silvana Zappia que me ayudó en todo esto de la parte artística también. Digo, hay un mundo detrás de esto trabajando muy lindo y quiero agradecer a todos ellos porque la verdad se movieron en un mundo totalmente nuevo. Porque ustedes están acostumbrados quizás a todas estas cosas de Instagram, de streaming, todo. Pero nosotros no. Claro. Y la verdad ha sido maravilloso. Así que nada, gracias por esto, gracias por compartirlo. Gracias a los oyentes. Y bueno, nos dejo ahí con ellos dos que bueno, que así los sigue divirtiéndose un poco. Y gracias a vos por ser Julio Boca. Gracias Julio, este aplauso es para vos, te queremos. Julio Boca ha estado con nosotros. Gracias. Que linda, bolita.